La Cámara de Vídeo La Cámara de Vídeo Tres furgonetas se unen al tráfico de la tarde Su destino es Dubrovka, un barrio residencial en el corazón de la ciudad En el teatro Dubrovka se está representando Nortons, un musical romántico roso Entre bambalinas, el actor Marat Antarkimov se prepara para la función número 300 Era un día normal, no había nada inusual Llevábamos representando la función a diario durante un año Entre los músicos de la orquesta se encuentran los violinistas Ekaterina Sosedoba y su marido Igor En nuestro rincón teníamos un ambiente muy agradable Veríamos té y siempre nos llevábamos una tarta Nos sentábamos y charlábamos Mariana Cazarinova se incorpora a la orquesta Última Hora Uno de los músicos tenía otro concierto Y me llamó para pedirme que le sustituyera La función de esta noche cuenta con más de 800 espectadores Entre ellos se encuentran Tamara Starkova, su hija Laisa y su marido Sasha Era la segunda vez que mi marido y yo íbamos juntos al teatro Era una noche especial Pero la función de esta noche abrirá con un nuevo acto de terrorismo global Las furgonetas que se dirigen al teatro van llenas de hombres fuertemente armados Los terroristas han planeado su atentado con precisión militar Tienen planos del teatro y han visitado varias veces Las tres furgonetas llegan al Dubrovka al principio del segundo acto Los que están dentro no tienen ni idea de que el auténtico drama está a punto de comenzar Lo que ocurre a continuación queda grabado en el circuito cerrado de televisión del teatro Un hombre armado se subió al escenario Gritó Alto, alto, alto Y empezó a disparar su alentralladora al aire Entonces nos entró miedo Nos echaron del escenario y entonces nos dimos cuenta de que nos estaban tomando como rehenes Nos dimos cuenta de que luego marchaba muy mal Le pregunté a mi marido y me dijo que unos terroristas habían tomado el teatro Empezaron a temblar las piernas Parecía que toda la fila estaba temblando Nos quedamos todos impresionados, paralizados No entendíamos lo que estaba pasando A partir de entonces fue todo una pesadilla Una auténtica pesadilla Los terroristas anuncian que son de la provincia de Chechenia Asolada por la guerra Un ejército de guerrillas, principalmente islamistas Está luchando una guerra sangrienta para independizarse de Rusia Es una guerra plagada de atrocidades y matanzas en ambos bandos Ahora una facción extremista de rebeldes chechenos ha traído la guerra del corazón de Moscú Nos dijeron que deberíamos prepararlos para morir Porque ellos también estaban dispuestos a morir Los terroristas van armados con docenas de granadas, ametralladoras, pistolas y 3.000 cargadores de munición Colocan guardias armados en los pasillos y puertas que rodean el auditorio Y en su arsenal, se encuentra otra arma nueva y poderosa Una cámara de vídeo Tienen una cámara que graba todas las fases del secuestro El metraje muestra dos grandes bombas en el vestíbulo Con suficiente explosivo para volar el teatro por los aires Trajeron dos bombas de 50 kilos cada una Y colocaron una arriba y otra abajo Nadie se atrevió a enseñar Porque nos dijeron que si intentáramos algo Nos volarían todo, inmediatamente La cámara también capta el impactante nuevo rostro del terrorismo Entre los 41 terroristas chechenos hay 19 mujeres en más cargas Van forradas de explosivos plásticos Y las bombas están rellenas de metralla diseñadas para fluir y matar Todas las chechenas llevaban un cinturón de bombas ulcidas Estaban a mi lado y preparaban de añadir nuevas bombas a sus cinturones con cinta de silva Y como todavía puedo oír el sonido que vienen a pegarse de las bombas al cuerpo El señor le sigue provocando escalofríos Entonces los terroristas hacen algo que coge a los rehenes totalmente por sorpresa Ordenan a quienes tienen teléfono móvil que hacen público el secuestro Nos dijeron que llamásemos de inmediato a nuestras familias Para advertirles de la situación Y contarles que se había producido un secuestro Al principio la gente no les hizo caso Y llamó a la policía Se creyeron que era broma Los rehenes contactan con emisoras de radio y televisión Y cuentan al mundo que el teatro ha sufrido un secuestro La batería de llamadas telefónicas surte un efecto inmediato El ejército ruso abordona la zona Y los medios de comunicación acuden en más Los terroristas han capturado algo más que simples rehenes Han secuestrado a la prensa internacional Los terroristas siempre han manipulado los medios Pero armados con tecnología audiovisual del siglo XXI Ahora tienen el poder de crear su propia y terrorífica productora de reality shows ¡A socorro! ¡Ayúdenme! ¡Es urgente! Los terroristas dirigen sus propios programas Y los retransmiten en directo a una audiencia internacional A través de internet y la televisión por su tele La mayoría de los vídeos terroristas proceden de Irak